Una víscera situada en el canal raquidio, que mide en promedio generalmente 45-47 metros, pesa un promedio de 35-40 gramos, tiene dos extremos importantes, uno, el extremo superior, es continuación con el bulbo, a nivel de la primera vértebra salital, atlas, hasta donde acaba la médula, acaba a nivel de lo que se llama el cono medular, miren que es este de acá, este es el cono medular, este es el cono medular, que acaba a nivel de L2, a nivel del borde superior de L2, luego de hecho existe lo que se denomina el film terminal, esto se llama film terminal, pero el film terminal mide en promedio 20 centímetros, de los cuales el film externo, perdón, el film interno mide 15, pongan entonces, el film interno está, se ubica desde el cono medular hasta el fondo de saco dural, es decir, esto ingresa a las vértebras sacra, fondo de saco dural, repito entonces, el film interno mide 15 centímetros, va desde el cono medular hasta el fondo de saco dural, y el film externo mide 5 centímetros, va desde el fondo del saco dural hasta el ligamento coxígeo, hasta el coxis, hasta lo que se denomina coxis, vean ustedes, los elementos de fijación importantes que tiene la médula espinal son lateralmente, con una membrana, que acá la estoy enseñando, que tiene la forma de una telita de cebolla, que se llama el ligamento dentado, miren, este es el ligamento dentado, que fija a la médula espinal, a las caras laterales, del canal raquídeo, de donde procede el ligamento dentado, es de la pía madre, es un desdoblamiento de la pía madre, entonces aquí la tienen, dos, otro elemento de fijación que tiene su continuidad con el bulbo, y hacia abajo el ligamento coxígeo, la médula espinal, vean ustedes, tiene dos caras importantes, dos caras importantes, una cara dorsal, y una cara ventral, que estructura vamos a ver ahí, ¿han hecho esta clase ustedes? No. No. Ya, entonces vamos a, pásame la pizarra ahí, vamos a la pizarra. Rapidito. Yo pensé que habían hecho esto, ¿no han hecho? No. Hicimos cerebelo. ¿Ah? ¿Qué cosa se van a tomar ustedes? ¿Tiene dos formas? Tiene dos formas. Vean ustedes, vamos a estar constituidos de la médula espinal por sustancia gris, y sustancia blanca. A la vez, la sustancia blanca, vamos a tener, lo que yo voy a llamar, vean ustedes, vamos a poner acá, primero, esta es la cara posterior, aquí son, estas son las puerdas posteriores, acuérdense que en las puerdas posteriores, las fibras, ¿cómo son las fibras? Las fibras acá salen. Son de qué tipo? Motores. En las puerdas posteriores, las fibras salen. Y en los puerdas posteriores, que son más delgadas, este posterior, y este es anterior. Los posteriores son sensitivas, ingresan a la información. Segundo, en la médula, vamos a ver que tiene tabicaciones. El primero, esto yo voy a llamar surco medio, este la cara, ¿qué cara sería esta? Ventral. ¿Esta qué cara sería? Dorsal. Tímite tabicaciones. ¿Cómo se llamaría esta tabicación? Surco medio ventral, o surco medio anterior. Pero este surco medio anterior, fíjense que no llega hasta la sustancia gris. Lo que sí sucede con este surco. ¿Cómo se llama este surco? Surco medio dorsal. Este sí va a llegar, vean ustedes, hasta la comisura gris. A esta estructura, yo voy a llamar, ¿cómo se llama? Comisura gris anterior. Comisura gris posterior. Y esto se llama comisura blanca anterior. Sí existe una comisura blanca anterior. No existe comisura blanca posterior. Porque la tabicación va a llegar directamente a la sustancia gris. En cambio, aquí no. Segundo, el sitio donde ingresan y salen las raíces, son también lo que vamos a llamar surcos. En este caso, aquí va a haber un surco. Este surco se va a llamar surco, ¿cómo se llama? O lateral, dorsal o posterior. ¿Cómo se llama este surco? Surco o lateral, ¿qué? Ventral o anterior. Con una salvedad en la cara dorsal, va a existir dos surcos pequeños intermedios. que les voy a denominar surco, vamos a poner acá, ¿cómo se llamaría? Intermedio dorsal. Dorsal. ¿Para qué son esos surcos? Porque aquí van a estar dos fascículos importantes de golf y de burdage. Pero solo se va a observar esto en las médulas cervicales. Entonces, si yo le digo, vamos a ver. Díganme ustedes las estructuras, vean ustedes, estructuras neuroanatómicas que se ubican en la cara dorsal de la médula espinal, me diría un doctor, surco medio dorsal, surco bilateral dorsal, surco intermedio dorsal. ¿Qué más? Vamos a ver. Estas son las blancas de sustancia blanca, se van a denominar cordones. Por lo tanto, ¿qué cordón sería este, muchachos? Este sería el cordón posterior. Cordón posterior. ¿Qué cordón sería este, muchachos? El cordón anterior. ¿Y qué cordón sería esto? Cordón lateral. Cordón lateral. Sustancia blanca. Pero, vamos a tener, estoy hablando de la sustancia blanca. Esta, que ustedes ven acá, que es la sustancia gris, lo vamos a dividir, vean ustedes, al igual que los vidrios, en las cuatro columnas, por eso, la primera columna, se va a llamar, somatomotora, perdón, así es, somatomotora, la segunda, visceromotora, la tercera, viscerosensitiva, y por último, somatosensitiva, en la zona, de los cuernos, o astas, posteriores. Todo esto, hay una sistematización, de la sustancia gris, entonces, la médula, tiene tres tipos, de sistematización, de los nervios periféricos, de la sustancia gris, y de la sustancia blanca. Ahora bien, si yo hoy día, les pregunto a ustedes, digan ustedes, que estructuras, neuroanatómicas, observo, en la cara dorsal, en la mente, espinal, ¿qué me voy a decir? Suco colateral dorsal, medio dorsal, intermedio dorsal, así es, medio dorsal, ¿qué más? Colateral dorsal, intermedio dorsal, cordones, posteriores, posteriores, raíces, posteriores, raíces, posteriores, que ingresan, que son sensitivas, y también vamos a ver, ganglio, espinal, acuérdense, que los ganglios, espinales, van a estar, ¿a qué nivel? ¿Verdad? Es por raíces, posterior. Segundo, van a ver ustedes, pongan sistematización, de los nervios periféricos, en esta sistematización, de los nervios periféricos, van a ver, las siguientes, partes, voy a hacerlo, la primera porción, va a ser, aguacá, la porción radicular, donde están las raíces, la segunda, la porción, va a ser, ganglionar, donde está, el ganglio espinal, la tercera porción, es esta de acá, se llama, funicular, donde se juntan, las raíces anteriores, y posteriores, en lo que se llama, el agujero de conjunción, agujero, de conjunción, luego tengo, la porción, plexítica, porque forma plexos, ejemplo, plexocervical, plexítica, plexobrachial, plexolumbar, luego tengo, la porción, troncular, porque forma troncos, y por último, tenemos, ya los nervios, aquí voy a tener, la piel, y esto se lo explico, porque en caso, de quemaduras, en los casos, de las quemaduras, muchas veces, se destruye, la primera barrera, que es la piel, se destruye, la capa troncular, se destruye, la plexítica, cuando hay quemaduras, de tercer grado, se pierde, no solamente, la piel, sino que, las terminaciones nerviosas, en esta persona, no ha hablado, o no ha hablado, no ha hablado, entonces, el que no haya hablado, es un signo, que es una, que es una, que es una, porque se ha perdido, toda esta barrera, y se han quemado, los nervios, veamos, entonces, esta es una, de las características, que es lo que vean, acá, miren por acá, miren, lo primero, que tienen que hacer, es identificar, cuál es anterior, y cuál es posterior, miren acá, pásame un alfiler, pásame un alfiler, esto es anterior, miren, aquí, esto se llama, el surco medio, que surco medio sería, ventral, ahí lo tiene, acuérdense, que al hacer, la irrigación, de las médulas, es por las arterias espinales, hay una anterior, una espinal anterior, y dos posteriores, miren la diferencia, este es anterior, con el surco medio ventral, con la arteria espinal, y vamos a ver, qué más hay, y miren la cara dorsal, dame una, dame una, afilera, a ver, ven la diferencia, no es cierto, este es posterior, acá tengo, miren, este es posterior, este es posterior, aquí van a ver, vean ustedes, los dos surcos, dame, estos serían, los surcos, colaterales, dame otro, así es, y lo tienen los dos, vean ustedes, es muy diferente, el posterior del anterior, ven, acá tienes, acá si quieres, acá tienes uno, y acá tienes el otro, listo, qué cosa voy a observar, vean ustedes, en el posterior, miren en el posterior, vamos a ver acá, y acá se ve mejor, ahora sí, miren, vamos a ver acá, esta es la dura madre, acuérdense ustedes, que también vamos a hablar de esto, las meningias que cubren, a la médula, son similares, a la que cubren, al cerebro, con marcadas diferencias, vamos a verlas, ven la diferencia acá, miren, qué es esto, acá hay dos canales, estos son los surcos colaterales, dorsales, lo ven, ven la diferencia, acá hay dos espinales, espinales, hay dos posteriores, y uno anterior, este es anterior, si yo les pongo acá anterior, les pongo acá, sustancia blanca, esto sería, cordón anterior, y si agarro esto, qué sería, raíces anteriores, acuérdense, que las raíces anteriores, qué son, las raíces anteriores, qué son, ingresan o salen, 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 por lo tanto, son motoras, motores sienten, y las raíces posteriores, ingresan, por lo tanto, son sensitivas, entonces, estas son las raíces anteriores, están saliendo, yo pongo aquí, entonces, este es cordón, anterior, surco medio, anterior, arteria espinal, anterior, entonces, tienen ustedes, características importantes, y si yo me voy a la cara dorsal, es diferente, miren, aquí voy a tener, raíces, posteriores, estas son sensitivas, estas llegan acá, son ascendentes, las sensitivas, son las ascendentes, las motoras, son las que descienden, aquí tengo, el surco medio, qué sería, el surco medio, dorsal, acá tengo, los surcos colaterales, raíces posteriores, y las dosas arterias espinales, cordones, posteriores, entonces, estructuras neuroanatómicas, que se observan, en la cara, dorsal, en este caso, son, surco medio, dorsal, surco intermedio, dorsal, si se tratase, de las cervicales, surcos colaterales, dorsales, por donde, ingresan, las raíces sensitivas, qué más, cordones, posteriores, o dorsales, las que tenemos acá, y el ganglio, espinal, acá está el ganglio espinal, vamos a ver, si tenemos algún ganglio, a ver, algún ganglio, espinal, vamos a ver, acuérdense, que el ganglio, es, va, adherido, a las raíces posteriores, vamos a ver, si tenemos, los ganglios de acá, si no me los han sacado, todos, vean ustedes, vean ustedes, acá tiene, ven, el ganglio, este es el ganglio espinal, listo, toque, vean, ganglios, entonces, la ganglia siempre está en la cara dorsal, segundo, quiero que vean, que las arterias espinales, tienen un origen, polimetamérico, pongan arterias espinales, tienen un origen polimetamérico, que significa eso, depende del sector, donde yo los tome, si yo describo, muchachos, arterias espinales, pongan, de la médula, de la médula cervical, que son, tienen origen de la arteria vertebral, o sea, las espinales, que están ubicadas, en la médula cervical, tienen origen de las vertebrales, si yo me voy, a las arterias espinales, pero que yo me ubico, en la médula toráxica, tienen origen, de las arterias intercostales, posteriores, si yo me dirijo, a donde, a la región lumbar, las espinales, de la región lumbar, son de las arterias lumbares, entonces, repito, irrigación, de la médula espinal, son parte de las espinales, principalmente, una anterior, y dos posteriores, de esas espinales, se van a proyectar, hacia las raíces, y van a formar, las radiculares, que se proyectan, a las raíces, tanto anteriores, como posteriores, y son llamadas, radiculares, vean ustedes, segundo, la médula, tiene envolturas, importantes, que son las llamadas, meninges, al igual, que la, médula, las meninges, encefálicas, aquí, la dura madre, que estoy agarrando, esta es la dura madre, es la dura madre espinal, no tiene, una capa externa, cual es la que no posee, la capa endostal, no tiene la capa perióstica, solamente, tiene la capa, menincial, una de las características, de esta dura madre, acá, igual, aquí no forman, talicaciones, como era, en la médula, no, en la meninges, encefálicas, en la madres, encefálicas, la hoz del cerebro, la hoz de la cerebrera, no hay acá, talicaciones, no hay senos venosos, tampoco, entonces, es una de las características, importantes, si hoy día, les pregunto, cuáles son los elementos, de filtración de la médula, que me diría, son, su continuidad con el bulbo, su continuidad, con el negamento, con oxígeno, y lateralmente, con el dentado, que fija la médula, hacia las caras, hacia las caras laterales, entonces, tenemos, esas características, importantes, de igual manera, vean ustedes, la médula espinal, vamos a ver acá, va a formar, lo que se llama, va, de emergen raíces, cuántas raíces, vamos a ubicar, nosotros, en la médula espinal, normalmente, treinta y, un pares de raíces, cuántas son las raíces, cervicales, ocho, cuántas son las raíces, torácicas, doce, las lumbares, cinco, las sacras, cinco, y una, o cifra, cuánto suma eso, treinta y un, treinta y un, son las treinta y un, de pares, de qué cosa, de, de nervios, de raíces, de formabilidad, la médula, tiene dos, dos, enchanzamientos, o intumescencias, pongan, dos, ensanchamientos, la primera es a nivel cervical, a nivel de C4, C4, C7, ese ensanchamiento, mide, o sea, dilatación, mide treinta y ocho milímetros, y el otro es a nivel lumbar, a nivel lumbar, L2, L3, este va a medir, ¿cuánto? Treinta y cinco milímetros, treinta y cinco milímetros, entonces, tenemos esas características, importantes, segundo, en los cortes de una médula, a ver acá, creo que me ha dado, perdón, me ha dado la, acá me ha dado un corte, pero no sé si se puede ver esto, ¿no? ¿Ustedes conocieron eso? Los cortes médulares, tal vez para el Kodak, para el rollo, ¡Ah, sí! sí, mide treinta y cinco milímetros, mide treinta y cinco milímetros, qué bonito, aquí quiero que vean, vean, es un corte medular, y ahí está, mira la médula espinal, y miren qué bonito, si ustedes ven bien, la zona blanquecina, es la sustancia gris, o sea, la zona más gruesa, eso nos, pues se llaman, cuernos posteriores, y la zona más delgada, son los cuernos anteriores, ¿me entendieron? aquí tengo, la sustancia blanca, acuérdense que, en los cuernos anteriores, existe la comisura blanca anterior, no existe la comisura blanca posterior, pero sí va a existir, a ambos lados del epéndimo, dos comisuras grises, tanto la anterior, como la posterior, entonces eso es lo importante, que tienen que ver, aquí se ve muy bonito, miren ustedes, el corte acá, segundo, quiero que vean esto, esto se llama, cauda equina, cauda equina, no me confundir con esto, ¿qué es esto muchacho? si en el examen, yo agarro y les pongo esto, ¿cómo se llama esto? esto se denomina, cono medular, en los niños, hasta los cuatro o cinco años, van a tener lo que ellos, se le llama el ventrículo medular, porque es una cavidad, pero esta cavidad se cierra ya, cuando uno está en etapas más adultas, este es el cono medular, ¿a qué nivel está? siempre había discusión, en teoría siempre les van a preguntar, ¿a qué nivel? L2, borde superior de L2, así agrávenlo por favor, ¿ya? por encima de L2, por favor, gracias, dame el fondo, a ver, gracias doctor, ¿qué pasaste? ¿qué es esto? y ya, gracias, ahí lo tienen, lógicamente el examen va a ser mucho más difícil, esto va a ser un corte, con micrómetro, ¿no? entonces van a ver ustedes esas características, ahora, ¿cuál es la importancia de la médula? como última clase, la médula es la que lleva, la sistematización, ¿cuál es la importancia de la médula? es a través de sus raíces, me va a llevar, las vías que descienden, las vías piramidales, y las vías piramidales, o sea, motoras voluntarias, y motoras involuntarias, ¿qué cosas es lo que tenemos que hacer con usted? ¿qué cosas quiero enseñarles? para que ustedes cuando vayan a teoría, ¿cuándo hoy día ven teoría de esto? ¿qué es lo que dicen? mucho, mucho, ¿no? ¿qué hacemos? demasiado, ¿hablen con el doctor? ¿para que el seminario se puede correr? por lo menos se puede correr, porque si realizamos el sábado, todavía tienen tiempo, ¿para qué maltratarnos? se nos están maltratando, o sea, hoy día ya acaba práctico, ¿con ustedes? ¿con otro grupo no? claro, pero podemos correr el seminario, cuando sea, bueno, muchas veces, le estaba diciendo, ¿qué cosa? el estudio de la médula es para ellos, entonces, ¿qué cosas vamos a ver? si hoy día le digo, ¿cuál es la sistematización de los nervios periféricos? ahí está atrás, porción, ganionar, perdón, radicular, ganionar, funicular, flexítica, y troncular, es decir, me estoy tratando de explicarles, cómo se dividen estos nervios, para formar los troncos, ahora, existe la sistematización, de las sustancias grises, pónganme entonces, que no me voy a parar, denme una hoja, denme una hoja, ¿hoja blanco? ¿es el blanco o no? ya, está bien, déjalo acá, y una masiva, miren, ¿puedo hacer esto? ¿sí? rápidamente, entonces, vamos a hacer acá, vamos a tener, siempre esto, miren, miren ustedes, esta es sustancia gris, les dije yo, que la sustancia gris, la vamos a dividir, en, hablen, en, igual que el vidrio, igual que el vidrio, por eso se hacen los vidrios, paralelamente, ¿cómo se llama este agujero? el peñilmario, y esto se llama, comisura gris anterior, todo lo que estoy por delante, y comisura gris posterior, pero vamos a dividirlo así, uno, dos, y tres, ¿en cuántas partes dividido? en lo que vamos a llamar, hablen, en cuatro, por lo tanto, vamos a agarrar acá, este es el primer vidrio, somatomotor, este es el, visceromotor, viscero, isomatosensitivo, con una salvedad muchachos, la visceromotora, que es la segunda, va a tener, lo que se va a llamar, un cuerno, o hasta, la T, lateral, pongan entonces, los cuernos laterales, cuernos laterales, solo los voy a observar, vamos a poner acá, pregunto desde el examen, a nivel, de la última cervical, y a nivel, de la primera, hasta la primera lumbar, esto, que quiere decir, que están, están incluidas, todas las torácicas, repito, a qué nivel, se observan, los cuernos laterales, de qué nivel medular, a nivel de C8, L1, pregunta de examen, y con la importancia, de estos cuernos laterales, aquí están los, ¿cómo están? aquí están los núcleos, vegetativos, primarios, pongan eso, simpáticos, preguntas de examen, otra pregunta, ahí están los núcleos primarios, vegetativos, simpáticos, entonces, miren ustedes, esta es una de las características, y segundo, a qué nivel, voy a ver, los fascículos de Gol, y de Burdash, les dije, solamente en el nivel cervical, por eso el cervical, va a tener, va a tener, ¿qué cosa? las intermedias, dorsales, acuérdense, que este es dorsal, y este es, reentral o anterior, ¿está bien? aquí va, aquí si existe, una comisura, blanca, anterior, no existe, comisura blanca, posterior, porque miren, cómo llega el surco, directo, a la sustancia gris, ¿me entendieron? esto, ¿qué cosas son? cordones, ¿qué cordones son? posteriores, ¿qué son estos? cordones, ¿qué cordones? anteriores, ¿y qué cordón es este? lateral, ¿entre quién va a estar el cordón lateral? fácil, pues, entre el surco, ¿qué surco serían estos? este, ya lo dije, ahí está atrás, surco, colateral, dorsal, y surco, ¿qué? colateral, ventral, es decir, entre estos dos surcos está el cordón, cordón lateral, ¿me entendieron? ahí pregunto yo, ¿y entre quién está el surco, a ver, surco dorsal, entre estos dos surcos, ¿cómo se llamarían estos dos surcos? los dos colaterales, dorsales, doctor, entre ellos encuentro el cordón posterior, ¿y entre quién encuentro el cordón anterior, doctor? entre los dos surcos anteriores, colaterales, ventrales, acuérdense muchachos, que aquí está saliendo la información, y aquí está ingresando la información, sensitiva, y acá, sale la información motora, ¿dónde ubico el ganglio? el ganglio está ubicado, en la raíz posterior, ¿me entienden eso? ahora bien, voy a empezar a hacer la sistematización, pongan, de la sustancia gris, la sistematización de la sustancia gris, va a estar dada en esta columna, somatomotora, voy a tener, voy a poner acá, siete núcleos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno central, siete, y ustedes le van a poner nombre, miren, el primero, vamos a poner con un número acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el siete, el primero, está atrás, miren, perdón, este está adelante, pero por dentro, ¿cómo se llamaría? este es el dorso, dorso medial, así es, uno, es dorso medial, dorso medial, dos, ventro medial, así es, tres, ventro lateral, muy bien, cuatro, lateral, cinco, dorso lateral, dorso lateral, seis, retro, dorso lateral, y siete de la asociación, es central, ¿me entendieron? Siete son los que tienen sistematización en la sustancia gris, gracias, Félix, siete son los que tienen sistematización en la sustancia gris, ¿para qué es eso? Porque el primero, el dorso medial, aquí están los músculos de mi columna vertebral, los dorsales, el segundo, ventral medial, acá están los músculos intercostales y ancho del abdomen, creo que ahí lo tienen ustedes atrás, es mi clase también, mucha piratería, ahí ya pasan en mi clase, no, yo no puedo trabajar así, mira, es mi clase, ¿dónde sacaba esto ustedes? en la fotocopiadora, ¿ahí la tienen ahí? sí, 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 sistema nervioso, ahí está, dos horas y siete, ahí está, ahí está, ¿ve todo, es lo mismo? ¿qué es que fotocopiaro? porque voy, ahorita me voy a la fotocopiadora, ahí está, que ustedes le dicen a las clases, y ahí mismo las clases, díganle que tiene la nueva edición, porque yo me voy a dedicarle a esto, bueno, eso le va a dar mi interés, está muy bien, porque ya tiene las copias, por lo menos, yo voy a hacer la guía, ya el otro ciclo, para otro ciclo voy a, no, vamos a hacer, y lo vamos a empastar bonito, para que no estén así, ¿ya? para que no estén invitados, a los que quieran quedarse, ¿no está en el problema? doctor, ¿me va a acompañar en el otro ciclo? entonces, esa es la idea, que quiero que lleve, sistematización, muy bien, esto se representa, ¿qué cosa? la raíz motora, si hablamos de uno, por ejemplo, de acá, del lateral, son los músculos, ¿de dónde? ¿qué es esto? brazo, muslo, antebrazo, pierna, mano y pie, esa es la idea, que quiero que lleve, pero la siguiente, la visceromotora, aquí están dos columnas, la intermedio lateral, y las intermedios mediales, las intermedios laterales, ya les dije, son las que llevan, aquí se encuentran los cordones, mejor dicho, el, el, el hasta lateral, que me va a dar, ¿cuál es la función del hasta lateral? aquí lo he escrito, aquí están los núcleos vegetativos primarios simpáticos, y en el cordón intermedio medial, voy a escribirlo acá, aquí están los núcleos, vasodilatadores, vasoconstrictores, y vidiodilatadores, ¿también está eso? ¿está eso? ah, ya ves, pongo acá la segunda, en esta segunda, la columna visceromotora, la voy a dividir en dos, intermedio lateral, ahí cuenco, ¿qué cosa? las astas laterales, intermedio medial, aquí encuentro tres núcleos, vasoconstrictores, vasodilatadores, y vidiodilatadores, ¿eso lo tienen? no, me voy al otro, viscerosensitiva, miren, estoy detrás, detrás del epéndimo, viscerosensitiva, aquí vamos a tener, los, las neuronas, que van a llevar la información, proprioceptiva, profunda, consciente e inconsciente, ¿lo tienen ahí o no? ¿ah? ya está, ahí ves, la piratería, no sé, eso es lo que no puedo soportar, hay que sensibilidad, profunda, consciente e inconsciente, y por último, estas, son las columnas, sensitivas, del gelatinoso, de Rolando, central de Clar, marginales, ¿lo tienen ahí o no? sí, esas están ubicadas acá, entonces, eso es muchachos, la sistematización, de la sustancia gris, blanca, blanca, a ver, según las copias que tienen ustedes, las vías pueden ser de dos tipos, ascendentes, y descendentes, ahí las vías, y las vías, ascendentes, son sensitivas, y son de dos tipos, ¿conscientes? ¿está ahí o no? sí, las conscientes, pueden ser, ¿cuáles son las conscientes? protopática, o termoalgésica, y la propiosectiva, o epícrítica, ¿está ahí o no? está ahí, ya está, pues llegamos con ese aspecto, ahora, los ejemplos de la primera, la letividad consciente, protopática, son los de Gol, y Burdash, ¿es cierto o no? no, ¿cuáles son? espinotalámicas, perdón, las conscientes, son las espinotalámicas, anteriores, y laterales, y las otras, la epícrítica, es de Gol, y de Burdash, por eso, si hoy día, yo les pregunto, díganme ustedes, de dos ejemplos, de vías ascendentes, que llevan la sensibilidad, protopática, ¿cuál sería? espinotalámicas, anteriores, y laterales, de dos ejemplos, de vías ascendentes, que llevan la sensibilidad, epícrítica, y Burdash, así, así como hay, como son las vías, muchachos, ascendente, conscientes, tenemos las inconscientes, de ejemplo, de vías inconscientes, son las espinocerevelosas, directas, y cruzadas, pero también está incluido, las espinolivares, espinotectales, así es, ya la tienen, entonces, así que me han ahorrado, muchos, todos los amigos, y las vías que descienden, son motoras, pero las motoras, van a ser de dos tipos, voluntarias, e involuntarias, las voluntarias, son piramidales, directas, y cruzadas, y las otras, son involuntarias, acuérdense, que yo les dije, cuando empezamos el curso, con ustedes, si hay una fibra, o una vía, que termina en espinal, motora, es motora, cuando se inicia en espinal, es sensitiva, o sea, si yo les digo, olivo espinal, motora, tecto espinal, motora, retículo espinal, motora, y si les digo, espinos cerebelosos, directas, espino tectales, espino talámicas, son sensitivas, son sensitivas, esas vías son sensitivas, entonces, ya las tienen todas ahí, entonces, mejor para la unión, porque ya tienen toda la información, ahora, tienen también ahí, las diferencias, entre una neurona motora, central y periférica, yo también lo he hecho eso, tienen eso, ¿verdad? Diferencias, entre una, aquí está pues, lesión de una neurona motora, central y periférica, toda la clase de langar, me la han grabado, ¿ah? ¿Qué cosa es una lesión, de una neurona motora, central? Es la que se ubica, por encima, de la decusación, de las pirámides, y este paciente, va a tener, hipertonía, hiperreflexia, cronus, y babisque positivo, pongan eso, hiperreflexia, hipertonía, cronus, y babisque positivo, y las otras, ¿cuáles son? Las periféricas, ¿son por debajo de dónde? De las pirámides, es por lo contrario, algún ejemplo, lo van a ver, hipotonía, atrofia muscular, hiperreflexia, es el caso, de la polio, por ejemplo, la poliomelitis, la lesión, está por debajo, de las vías centrales, por eso, el poliomelitis, ¿qué tiene? ¿Han visto la pierna, de un paciente, con polio? ¿Cómo está? Es hipotrofia, o sea, hay una atrofia muscular, es una vía, entonces, la poliomelitis, es un ejemplo, de una lesión, de una motora, periférica, entonces, tenemos esa característica, muy bien, y por último, quiero que ustedes vean, lo que es, el arco reflejo, ¿tienen un arco reflejo ahí? Sí. Ya, el arco reflejo, ¿dónde todo lo tienen? Está todo, está ahí, ¿todos han comprado la copia? Sí, doctor, mira, mira, bueno, ahorita me voy a, ¿cómo se llama? Mejor para ustedes, van a ponerse a estudiar, pero hay que ir mejor, y hoy día me van a terminar la, los vidrios, los vidrios, por favor, los vidrios, me van a terminar, los nombres, hay que poner, bonito, esos nombres, no han puesto en realidad la leyenda, ¿no? No. Ya, hay que ponerlo, rápidamente, el arco reflejo, ¿cuáles son los pasos? ¿A seguir? Pacículo muscular. Uno. Uno. Pacículo muscular. Ya, el ar muscular, dos. Neurona ferente. Así es, tres. Neurona inhibitoria. Así es, que está en el asta posterior. Así es, luego pasa al neurona motora, alfa, y de ahí sale como neurona diferente, a lo que se llama, al músculo antagonista, es decir, al músculo que va a realizar, el movimiento. Entonces, ese es el arco reflejo, músculo antagonista, es el que va a realizar, en ese sentido. Entonces, vean ustedes, eso es lo que, tenemos que ver, y hoy día van a ver, lo que se llama, sistematización. ¿Y esto qué cosa es? Está igualito, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? sensibilidad a todo, mira. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Todo eso lo piden ustedes a la señorita y ya le da? Sí, le tomo. ¿Ah? ¿Ustedes recogen sin preguntar nada más? Ya lo tiene guardado en su impresora, ¿eh? Ya lo tiene guardado. ¿Ah, lo tiene guardado? Sí, yo fui para sacarle copia con una copia, y al final me dijo, si estoy más nervioso, sí, ya no te preocupes, y lo saco. ¿Cuánto te cobro? Dos sesenta. Dos sesenta. Yo no cobro nada. Está bien, está bien, está bien. Todas esas cosas las vamos a tomar. O sea que, médula espinal, evidentemente, en la práctica, ¿cómo tomar una pregunta o a veces ninguna? Lo que sí, le voy a tomar cerebelo, le voy a tomar tronco, los cortes de fleshing, lo que son las áreas de brosman, y lo que es este, ventrículos cerebrales, también es así, lo voy a tomar. Ya, el examen posiblemente, creo que es el sábado. Ya, pero el día viernes, creo que se está rotando ya, a todas. A todas. Yo mañana voy a hacer clase de médula, de perdón de cerebelo, con el grupo B. Y recién faltaría, con ellas hacer médula, el jueves. ¿Ves? El jueves. Mientras ustedes acaban los días, tienen los tiempos. ¿Mateo va a venir? Ya no vengan, ya no vengan, ya no vengan, ya no vengan, ya no vengan. Está grabado, está grabado. Sí podemos venir, doctor. Ya vengan, vamos a hacer esto. Ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es que se permite hacer esto. Si no, ahorita, doctor. Nos dejemos de derecho. ¿Por qué? Derecho de luz. ¿Y en el otro grupo, en el otro segmento, cómo estuvieron ustedes? A nosotros no nos dieron por repas. Ah, no, sí, es que lo que pasa es que nos dijeron. O junten a los ciudadanos, y no tienen repas, o no tienen repas. Así nos dijeron. Nos dieron esa opción los delegados. Ah, no, sí. Ya muchachos, este, ¿quién está bien libre para terminar más? Vamos a terminar un libro, porque yo quiero grabar, ya no voy a ir otro día para ponerle nota una vez. ¿Han participado todos? ¿O alguien no ha colaborado con los libros? ¿Han trabajado en libros o no? Díganme un libro, ¿no? Todos. Díganme un libro,